¿Por qué quiero ser presidenta de México? Quiero ser presidenta para que cada mexicano se vuelva a sentir orgulloso de su patria y de quienes lo representan. Para que el resto del mundo nos vea con amistad, con admiración y respeto. Quiero ser presidenta de México porque quiero un país donde le vaya bien a quien hace el bien y busque el bien. Tenemos que lograr que ser honesto deje de ser un acto heroico y convertirnos en una sociedad que premie el mérito, la innovación y el trabajo. Quiero ser presidenta para servir un pueblo libre, para reconciliar nuestras diferencias, para encabezar un gobierno valiente y justo que le devuelva a México la esperanza y a cada mexicano su dignidad. Las próximas elecciones en México nos plantean una encrucijada, apostar al futuro o al pasado. Enfrentar los retos del mañana o esconderse en el ayer, entre la cerrazón o la apertura. Apuesto por el futuro, por un futuro de luz, por un futuro en donde todos quepamos, en donde todos seamos libres, en donde todos seamos fuertes. Por supuesto que los retos no son fáciles, el mundo se reordena y nosotros debemos decidir nuestro lugar en él. Pero antes hay que poner la casa en orden. Yo voy a poner la casa en orden. Quiero ser presidenta porque conozco a México. Y no aprendí lo que es México leyendo planes de gobierno o con frases políticas, sino en la vida real, subiéndome al metro, caminando por las calles, ayudando a los demás, exigiendo en la plaza pública la libertad de expresión, litigando en tribunales, enseñando en los salones de clases. Para mí, ver por los demás es una obligación. Ver por los demás es mi manera de ver la vida. El México del futuro está en cada uno de nosotros. Yo voy a trabajar por un mejor futuro para todos.